Un amor que se me fue, otro amor que me dejó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, entre el vendaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti, yo he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Un amor que se me fue, otro amor que me dejó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito va Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que perdió su nido Amorcito que perdió su nido Amorcito que perdió su nido A loscurecer excellente Amorcito que perdió su nido Amorcito que perdió su nido ¿Qué es lo, qué es lo, qué es lo